Andaré con el ron, al ron, pero han caminado, han caminado, han caminado, pa' ir a hacer más. Aos son humán, que ya llores, ya llores, ya llores. Y cowan, los flueces, los flueces, los flueces. Ateno, a caminar, a caminar, canta en un cerdo. Ateno, a caminar, a caminar, pa' ir a hacer más. Fins que al traucar tú no serás, no serás, no serás. Tan sarapá, sugerás más, no serás más. Tan sarapá, sugerás más, no serás, no serás más. No serás más, no serás más. No serás más, no serás más. Tan sarapá, sugerás más más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!